Bien, amigos de Tribuna Informativa, nos enlazamos a esta hora de la tarde con cada uno de ustedes en la presencia de la señorita Milagros Capristán, quien es jefa del área de Demuna, de la Municipalidad Distrital de Paiján, una importante actividad que tiene que contarnos en cuanto a la difusión de la Demuna para charlas de prevención que se van a dar posteriormente en cada institución educativa de nuestro distrito, ojo, no solamente del ámbito urbano, sino también rural de nuestro distrito de Paiján. Señorita Milagros, muy buenas tardes, el saludo en primer término para la colectividad de Paiján. Muy buenas tardes, estimado Jesús, gracias por la entrevista, saludos también a los televidentes, a las personas que están mirando tu página. Bueno, sí, en esta oportunidad, la Demuna, desde el año pasado, 2023, estamos promocionando los derechos y a la vez las funciones que nosotros realizamos, los servicios que brindamos en la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, quien está dentro de la Municipalidad Distrital de Paiján. Nosotros, nuestros aliados estratégicos son los directores, las entidades públicas, privadas, las ONGs, también como las iglesias, ¿no?, donde involucren a todos los niños, niñas y adolescentes del distrito de Paiján. ¿No? Como priorizando y dando inicio escolar, nosotros, para ejecutar nuestro plan de trabajo, realizamos distintos tipos de charlas preventivas y dentro de ellas articulamos con los directores, ¿no?, para que ellos en un horario de tutoría, junto también con su auxiliar, nos puedan brindar algún salón y poder nosotros brindar nuestras charlas. Dentro de ellas, en esas charlas que tratamos nosotros de organizar bonito, junto con un plan que ellos también tienen, ¿no?, realizamos charlas de bullying, charlas de prevención de embarazo adolescente, también charlas de promoción de los derechos, también hacemos charlas de competencias parentales con los padres de algunos adolescentes, niños, ¿no?, del distrito, en algún espacio o en alguna asesión que ellos nos brinden. También, en el transcurso del año pasado y del presente año, también hemos salido a las campiñas a realizar descentralizadamente ciertas actividades, como han sido el Día del Niño, también en las capacitaciones que se ha brindado, ¿no?, con el fin de nosotros, de que la de MUNA, como defensoría, esté presente en estas instituciones, ¿no? Ese es el motivo por el cual nosotros, como entidad, estamos saliendo, ya que es nuestra función realizarlo, al menos está bajo nuestro régimen, que es nuestro decreto 5-2023 del MIN, ¿no?, que nos supervisa a nosotros como de MUNA, nosotros tenemos que enviar nuestro... Bien, teniendo en cuenta de que hace unos meses también lograron la certificación, ¿no?, para que después de bastante tiempo ya ustedes puedan tener, digamos, aquí formalmente, ayudar, ¿no?, y poner en práctica el tema de la de MUNA municipal aquí en el distrito de Paiján. Sí, así es, mi estimado. Nosotros, el año pasado, gracias a la actual gestión, se logró que esta oficina realice el funcionamiento como debe, ¿no?, ya que la defensoría municipal, los servicios son totalmente gratuitos. Nosotros no ejercemos la defensoría de oficio, porque está la defensoría pública, ¿no?, que está en la calle San Pedro, nosotros defendemos acá, asesoramos, y a la vez, este, hacemos conciliaciones extrajudiciales, donde evitamos procesos judiciales, netamente, ¿no?, y también hacemos el tema de la promoción, de la difusión, de salvaguardar el derecho, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para ello, nosotros, el año pasado, para obtener esta acreditación, hemos tenido que levantar muchas observaciones de años pasados, ¿no?, que no se han cumplido, y bueno, pues se logró el objetivo, con mucho arduo trabajo, ¿no?, también nos pusieron el psicólogo, porque es parte del equipo interdisciplinario, que tiene que formar la de MUNA, no solo el responsable defensor, que es el abogado, sino también la psicóloga, ¿no? Se logró acreditar la de MUNA, para que evalúe casos de riesgo y desprotección. ¿Qué casos evaluamos nosotros? Depende de las tipologías, manejamos un cuadro de decir las tipologías de riesgo, que le denominamos nosotros, ¿no?, ya sea negligencia de descuido, ya sea situación de abandono, algún delito que involucre a los niños, niñas y adolescentes, nosotros captamos y emitimos, evaluamos netamente situaciones como de MUNA de riesgo, ya sea negligencia o descuido, un ejemplo, ¿no? Nosotros llamamos a las partes involucradas, hacemos el procedimiento administrativo, dentro de las 24 horas, evaluamos también las medidas de protección y los compromisos en que los padres puedan, o sea, permitir que el hogar con el niño salga de esa situación y no se vuelva a una situación completa de desprotección familiar, ¿no?, donde ya los padres dicen, no, ya no quiero saber más del niño, ya no puedo más, nosotros evitamos eso, de que se convierta en algún delito o en otro tipo de forma, bueno, desprotección familiar. Bien, perfecto. Hemos visto a través del portal oficial de la Municipalidad Distrital de Paiján que han visitado ciertas instituciones educativas, mayormente del ámbito rural, específicamente, ¿a qué instituciones educativas han visitado para estas posteriores charlas? Ah, sí, como te decía, nosotros desde el año pasado trabajamos con las instituciones y estamos saliendo, todavía no termino porque son cerca de 28 instituciones que tiene el Distrito de Paiján, hemos ido a 11 instituciones, dentro de ellas están las campiñas de Hanna, como está el Cerrito, Macaví, Chumpó, está el sector Licapa, hemos ido a Miraflores, también el día de ayer, pero no están publicadas todavía las fotos, hemos ido a Inmaculada Concepción, San Salvador, José Félix Blatt, 80-050, instituciones privadas como Despertares, Corazón de Jesús, próximamente vamos a ir al resto de instituciones también privadas, y luego al resto de campiñas, como es Campiña Mancocapa, La Toma y La Grama, con los que siempre articulamos también. Bien, perfecto. Y posteriormente ya se va a hacer, me imagino, una agenda, un cronograma de actividades, charlas, para las diferentes instituciones educativas que se están haciendo ya las visitas preliminares. Sí, así es. Nosotros ya tenemos un plan de trabajo en el presente año, y luego ya en coordinaciones con los horarios, con los directores, nosotros hacemos un cronograma de salidas a las instituciones, hacer las charlas de prevención. Bien, hay el área también de Muna cuenta ya con una especialista, una psicóloga, que a propósito es paixanera, ¿no? Y es parte también de su equipo de trabajo. Así es, este, bueno, en esta oportunidad tenemos a Patricia Castro Chirinos, quien es la psicóloga, integrante del equipo interdisciplinario acreditada también por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y nosotros para ser integrantes necesitamos tener un curso, ¿no? Que es el curso de defensores, y también para evaluar los casos de riesgo, que es el curso de riesgo y de protección que lo dicta el Ministerio de la Mujer. Y nosotros ya formados esos equipos hacemos, logramos el objetivo de lo que es acá en Paixan difundir, promover, defender los derechos de los niños y niñas de adolescencia. Bien, por otro lado, y no saliendo del tema de la demuna, tenemos en cuenta que se estaría por formar después de aproximadamente 20, 25 años el Consejo Consultivo de Niños, de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el distrito de Paixan, el famoso CONNAC. Coméntenos al respecto de qué se trata y cuál es la finalidad de este Consejo Consultivo. Bueno, el Consejo Consultivo, como ya lo indicabas, está conformado con las distintas organizaciones, instituciones públicas, privadas, que tengan a líderes o a cualquier niño o niña adolescente entre edades que nosotros manifestemos, ¿no? Pueden ser entre 7, de 6 a 17 años, ¿no? En esta oportunidad, en el presente año, se va a implementar ya, se va a convocar a toda la población de niños, niñas y adolescentes, vamos a trabajar con los municipios escolares, con líderes de comités de iglesias, también con ONGs, porque también tenemos acá, y con integrantes de la OPC, que son un grupo de alumnos de chicos que también apoyan a la policía por parte de ellos, ¿no? Entonces, vamos a invitar a distintos para que ellos sean líderes y en algún momento nos puedan representar ante la provincia de Escope hasta que la provincia de Escope nos convoque, pues, ¿no?, a todos los conas de los distritos. Dentro de ellos va a estar Paiján en esta oportunidad en el presente año. Bien, ¿esto ya en algún momento existió, este consejo consultivo aquí en Paiján? Nos comentaban que después de más de 20 años que recién se pensaría restituir o sería la primera vez que exista este consejo. Bueno, según el acervo documentario que mi persona encontró el año pasado, no se encontró nada, ninguna instalación del CONA, justamente se levantó observación por Paiján de que no contaba con un CONA, ¿no? y me imagino yo de que no, así como es el COMUDENA que tampoco estaba instalado ni implementado hace muchos años y el año pasado se implementó el COMUDENA, en el presente año se va a ejecutar el plan de trabajo, se les va a exponer a las entidades públicas y privadas que conforman el COMUDENA que es el comité multisectorial de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, podríamos decir que es entonces la primera vez que se va a instalar este consejo. es la primera vez ya actualizado y con las normas actualizadas también es la primera vez porque las normas antiguas a las de ahora han cambiado, cada año se van actualizando respecto a las defensorías porque las normas van siendo actualizadas en beneficio de los niños. Bien, perfecto. ¿Algo más que quisiera añadir o de repente saber también cuántos, cuál es el número de casos recurrentes que llegan a su oficina y le están dando digamos viabilidad o están ayudando a solucionar los problemas en la familia? Claro, para indicarte, bueno, nosotros sí diariamente tenemos las atenciones, los reportes de casos de niños maltratados, de niños que son desobedientes en la casita, también de padres que nos pasan o cumplen con la pensión de alimentos, señorita, miren, entonces nosotros damos los consejos respectivos de qué forma ellos pueden actuar si demandaron una conciliación extrajudicial por acá, por Demuna. A la vez, con la intervención de la psicóloga se realizan las evaluaciones previas para un régimen de visitas. Diariamente es mayormente el asesoramiento, acá, las atenciones, las coordinaciones con los padres que vienen. El presente año ya tengo aproximadamente como 30 casos atendidos y en recepciones tengo 17, o sea, 30 incluidos con seguimientos que realizamos porque nosotros, como ya somos parte de un comodén, articulamos con el Poder Policial. El juzgado de familias nos deriva nosotros los expedientes que tengan que ver con niños, donde se interpongan medidas de protección de orden de alejamiento, supongamos, y nosotros como Defensoría, como están involucrados los niños, nosotros damos seguimiento a esos casos, a que las medidas de protección se cumplan y no se vulneren sus derechos de hacer educación, salud, entre otros. Bien, perfecto. Ahora sí, algo más que, agradeciéndole su atención, por supuesto, el tiempo que nos ha brindado, algo más que quisiera añadir o dar a conocer a la población. Sí, quisiera dar a conocer a la población de que no pierdan el miedo, porque la mayoría de gente dice, no, la Defensoría me va a quitar a mi niño, se lo va a llevar, no, eso es mentira. Nosotros hacemos todo el tema de prevención previamente, si nosotros llegamos a encontrar y evaluar un caso de desprotección o abandono, ahí lo derivamos al área competente que es la Unidad de Protección Especial, que es la UPE, que está en Trujillo, ¿no? Entonces esas cosas son muy distintas, nosotros derivamos. A la vez invitarlos, ¿no?, que se acerquen acá a cualquier duda, cualquier consejo, cualquier intervención psicológica para realizarle al niño, niña o adolescente o alguna otra duda que ellos también puedan tener, nosotros los derivamos con las entidades competentes ya que nosotros trabajamos articuladamente con ellos, ¿no?, y es más fácil. Bien, perfecto, muchas gracias, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.